muy buenos días familia de la fe te saludo en este día martes que ya estamos a 16 de marzo ya pasamos la mitad del mes del marzo se va rapidísimo el tiempo pero nuestra comisión sigue siendo la misma nuestra tarea nuestra encomienda que dios nos da sigue siendo la misma que es compartir el evangelio y por eso estas semanas que bueno ya tres semanas hemos estado dedicando a meditar acerca de la gran comisión dándote herramientas para que puedas compartir el evangelio y como te mencionaba el día de ayer hay preguntas genuinas que surgen en la mente de la persona que nos está escuchando que en ocasiones es por eso que no da ese paso de fe porque tiene dudas porque nadie le ha contestado convincentemente esas preguntas que tiene en su corazón y entonces el día de hoy quiero compartirte otra pregunta que la gente se hace muy comúnmente si dios es tan bueno porque existe el mal porque si dios es tan bueno existen robos homicidios violaciones secuestros y demás verdad entonces tenemos que explicarlo entendiendo lo primero nosotros para la hora que lo expliquemos lo expliquemos de manera sencilla y lo primero que quiero dejar bien bien claro es que si alguien ama en este universo es dios de hecho dios es amor no dice la biblia que dios tenga amor dice que él es el amor y lo deja a través de juan 3 16 y permíteme leerte en la versión reina valera porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y la primera frase quiero resaltar que está en tiempo pasado dice porque de tal manera amó dios al mundo o sea cuando el mundo se estaba portando mal o sea el sistema social la gente que vive en el planeta se estaba portando mal dios decidió enviar a jesucristo para que muriera por nosotros entonces como lo dice romanos este 58 dice que si cuando éramos todavía pecadores cristo murió por nosotros ahora que estamos reconciliados con el hijo pues dios puede y está trabajando en nuestro carácter entonces lo que quiero dejar claro es que dios en tiempo pasado cuando estamos en pecado cuando estamos alejados de él nos ama y esto que tiene que ver con porque existe el mal o porque dios es un padre perfecto y dios nos regala voluntad o sea lo que en la versión reina valera se viene bien escrito como libre albedrío o sea nos regala la opción de escoger entre el bien y el mal y entonces cuando el ser humano escoge el mal es cuando viene por consecuencia el dolor de lastimar a nuestros seres queridos a veces sin querer a veces queriendo y el pecado de otras personas viene a ser este mundo un poquito de pecado de cada quien viene a ser de este mundo algo dolorosísimo y esto no lo deja escrito en deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20 a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia entonces nos está dando a escoger verdad verso 20 amando a jehová a tu dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días entonces tomando en cuenta juan 3 16 donde dios es amor podemos entender que de dios no procede la maldad no procede tanto sufrimiento sino es de deuteronomio 30 19 y 20 donde dios está dejando bien claro que él pone delante de nosotros la opción y no solamente la opción de un día de hecho dentro de un día tenemos la oportunidad como 20 veces o más de escoger entre el bien y el mal y esto multiplicado por todos los días de nuestra vida y esto multiplicado por todos los billones de humanos que somos en el planeta de ahí procede la maldad así que espero en cristo que puedas compartir cuando alguien te pregunte genuinamente porque en este mundo hay tanta maldad si dios dices que es bueno entonces le puedas explicar que es porque el ser humano es el que es la fuente de esa maldad del pecado en el ser humano esa decisión que tomamos todos los días y entonces la mejor manera de tomar buenas decisiones es haciendo la voluntad de dios que tengas un excelente martes que dios te bendiga y el día de mañana te espero para responder a otra pregunta muy común cuando estamos evangelizando bendiciones